Gran final de Last Dance Qualifiers Gecko del lado de Winners, Juanca del lado de Losers Estamos en la forma Omega del Stage Terry Arranca nomás el lío, Grand Finals, gente Perfecto, sí Solamente te puedo hacer una pregunta, Pablo ¿Cómo se llama el personaje ese que está ahí en el fondo? ¡Oh! ¿En qué fondo ni qué fondo? Tenemos un Downer acá Tenemos a Iori ¿Algún problema? ¿Y al lado de Iori? No sé, el otro No pienso contestarte Ah, está, lo que también está contestando perfectamente Está perfectamente Gecko Los dos tienen J, cagué No me va a salir ni uno bien Una, otra Juanca Está arrancando con todo acá Que Kofi eliminó estas stocks en un par de segundos A ver cómo contesta esto, Juanca Lo están llevando de acá para allá Tenemos Backtro, esto mata Y por supuesto que mata Esto no va a durar nada Esto, se van a matar a trompadas estos dos personajes Vamos a ver quién consigue el hacer primero Near de Juanca O doble Near El doble panzazo Tenemos Tech Chase Pero el Falcon King para contestar el PSYB De Juanca Está en una situación peligrosa Y vuelve por arriba Excelente Downfield Impecable Impecable este Downfield Con el Juan Eso es todo, amigos Y volvemos Cuidado con los approaches Porque de nuevo Tienen que tener la línea imaginaria pintada también ¿Dónde puede entrar eso? Exacto Entró adentro Y completito Y cuidado con esto Que Gecko se acaba de levantar con el normal get up Y vuelve para abajo Puede hacer esto ¿Se va a mandar Gecko? No ¿Este Comand Grant que va a ser castigado? No Porque va al borde Buen reconocimiento de parte de Gecko Pero todavía no tiene Red disponible Así que no va a matar Es una vida más Y esto podría ser el River Sale cuidado con esto Buscó el PSYB Pero justo se agarró en el borde Gecko Pero Juanca Pero no pasó nada acá Porque estamos en última stop Dos minutos han ocurrido Si ya estamos ahí en esta circunstancia Exactamente Va a completar el combo No va a ir por el combo De payar el... No, tal vez Sí, sí Tiene que soltar el escudo de Gecko Sí, sí, sí Sí, sí Ya la presión se está haciendo muy fuerte Y ya de esas interacciones 93% Esto es un Pais Trade-O Trade-O con el área Increíble ¡Ay! ¡No pica Pais! ¡Ahora arriba! ¡Cuánto volantea! ¡Le vale! ¡Le vale! ¡Eso! Encontró el Pogas Ahí lo esperó Sabe Que Juanca Está saliendo mucho De la presión Con el down B Entonces dice Mirá, voy a esperar Y ¡PRA! Le pega Ahí en el chat Tenemos al Minino En el camión El legado Del mismísimo Perni Saludos Perni Gracias por pasarte Acá también Tenemos la banda de Gecko Cayendo todo Sin camión La banda de Gecko Todos ahí en el trencito De la alegría Subiéndose a ver A su compañero De Crew A su amigo Y mientras tanto Juanca Que arrancó Un primer game Muy explosivo La ventaja La pudo llegar A tener La pudo llegar A tener Juanca Pero Gecko Se va a escapar Con este game Número 1 Vamos al game Número 2 De esta Grand Final Que van a ser Una de las rápidas Pero van a ser Una de las que se van A recordar Exacto Acá tenemos Pokémon Stadium Número 2 Para ir a Bueno Ni más ni menos Que game Número 2 Vamos a ver Vamos a ver Cómo puede Vencer esta situación Ya tenemos Revenge Early Revenge Que recordemos Que se va con un Gran Oh Tenemos 62% Un solo ataque Eso también es legal Pero Gecko No le importa el daño Porque tenemos un Saevi Y de repente va ganando Exactamente De repente va ganando Y ojo Ojito Que te la pueden devolver Ojo Que es tu favor El Dauntil Se quiere hacer la misma Que le hizo Gecko el game Primero con ese Dauntil Pero está Manteniendo la ventaja Por ahora Ahí está Contesta Juanca Como corresponde 30 segundos Pasaron Volaron dos stocks Y se murieron los dos Se murieron los dos No Y vuelve Gecko Está vivo Está vivo Está coleando Mirá ahí lo tenés Gecko que está con todo Hoy Está con todo No lo estoy viendo Te pensás que no lo estoy viendo Mirá como está con este Dauntil Y consigue Va a buscar por la Reyes No Juanca finalmente se sale del combo Con este Bacar Conseguirá el Dauntil No me digas qué No me digas qué Ay Gecko puede volver Guarda con el Dauntil Pero no puede volver Juanca Cuidado con esto Que viene por arriba Ay mamá Ay mamá Guarda con el Fowler Esto podría ser el pirante De Gecko Si Juanca la hace bien ¿Consigue la Reyes? No Pero Gecko que consigue ahora Está en situación positiva Guarda con esto Ahora Gecko Va por la rodilla Ya no se queda en el borde Busca la Reyes ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! Se está matando Qué lindo que está esto Está bastante interesante Este game Está con todo Está Quinta fondo Está este game Buen Guarda con el posible pollo Backthrow Vamos a ver esto Se siente la tensión en el aire Vamos a ver Gecko va a correr hasta allá Sí Por supuesto Y le va a tirar el pollo En el escudo Como anda Sobrevive Lo está buscando De nuevo Turro El Gentleman Y mata Esa no es la ni correcta Pero él es la ni que mata Y dos a cero De parte de Gecko Que está al borde De la Grand Finals Le pegó con la rodilla Que no es la buena Con la que se chanfló Un poquito Pero pega igual Pega igual esa rodilla Y estamos De repente Empezamos hace 30 segundos Y ya estamos en Game 3 Tournament Point Tournament point Para Gecko De acá Hasta el final Del torneo Creo A menos que resiste Juanca Juanca está mirando La selección de personajes Que va a sacar de su galera Se viene el rey Didi El king Didi De Juanca Que lo ha sacado de apuros Antes Pero Gecko No tiene piedad Con el acelerador La pregunta es Juanca podrá Aguantar esta presión De Gecko Que se quiere ganar Este torneo Porque está en Blood Falcon Ahora Exacto Si quiere sangre La está oliendo Y acá este personaje No tiene tan buenos reversals Como el otro No tiene esa presión De nuevo así Que tiene más paz A la hora de hacer combos Este Captain Falcon Que por ahora Los gordos Están beneficiándole Bastante Y guarda con el force Vaya excelente R2 Y va a hacer una stock Y vamos a ver Como Uy lindo también Backer de Juanca Está empezando bien Los ataques Los gordos Beneficiándole Para que Gecko No pueda correr Libre en el borde Excelente Esta vez para activar El down B Y ahora es cuando Gecko tiene el control Del stage Va a buscar el backer Pero ahí ¿Juanca puede volver? Si puede volver Y conecta la perla La pregunta es ¿Consigurar a kill? Viene el gordo Y consigue Impecable Esa conversión De Juanca también Definitivamente Muy buena parte De Juanca Para encontrar ahí Esta stock Pero está Contra el borde Ese rollín Ay mamá Viene la rodilla La consiguió Pero Wendy ahí De Juanca La buscó Para que Juanca No la consiga Wendy ahí ¿Qué estoy hablando? Mete las patitas En el lapte Estas stocks se caen Como si fuera pan caliente Es increíble Lo que están jugando todos Exacto Están con todo Están En búsqueda de sangre De ambos jugadores Mientras grab Sí Nerd train Nerd train Está en el palo Pero Coyo contra el aire Es pesadito El Didi Puede venir Tiene que volver para abajo Lo tiene que cancelar Cancelalo Pero sigue Sigue la presión No se termina esto Que siga la fiesta Dice Jeco No entra más Pero Coyo Jeco dice Yo empecé Estando acá Yo abrí el boliche En el gordo Y consigue Pero Juanca Es el coordinador Del viaje Que dice No te tengo que venir Temprano acá Por favor De eso no Por Dios De lo bueno De lo bueno No hay de lo bueno No te mientas Mager Y ahí Encuentra Uno a uno Posible set point Para Jeco Podría ser el final Esto de Juanca En este torneo Que Kofi Se gana Podría ganar Este torneo Y ya Mega Súper Mega Classic Caraca Está jugando De Juanca Está tirándole los gordos Jeco De meter Pero conecta Neutral B Y tiene Doble upper Pega la rodilla Despacito Le pidió con el femur No conectó con la rodilla Tenemos up throw Y no conecta con el upper El gordo otra vez Buen salto Al fan con kick Para no continuar con la presión Esto podría terminar Acá Tenemos el jab Para ganar el stage control Guarda con el asma Y no se lo consigue Y De la cara Y Jeco Aguanta No consigue la riddle force Allí se podría haber terminado Ahí Viene el gordo por arriba Y tenemos el down beat De Juanca Ay Buen espaldas Y la pega por atrás La pega por atrás Jeco Va a ganar Jeco 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 La back to the stage Número 4 El last chance qualifier Y avanza A la otra